Vamos a conocer nuestra agenda de remates, lo que se viene en la pantalla de Canal Rural. Martes 22, Especial Rosgan y Rey y Compañía, Invernad y Cría, 13.30 horas. El miércoles 23, Sáenz Valiente Bullrich, Invernad y Cría, a las 10 horas. Jueves 24, Alfredo A. Simondín, Especial Faen, Invernad y Cría, a las 11 horas. En tanto, a través del Rural.com, lunes 21, Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba, 10.30. Martes 22, Colombo y Magliano, Remate General Sociedad Rural de Ayacucho, a las 14 horas. Jueves 24, Colombo y Magliano, Remate General Sociedad Rural de Chascomús, a las 14 horas.